bien vamos a continuar vamos a ver si podemos encontrar la misión que bueno la misión no ahora se podemos hacer que nuestra compañera está según a nosotros esto no me importa mucho de verdad bueno según la maga había que seguir recto recto desde que significa por aquí bueno esto no lo he visto gigante gigante yo creo que de los demonios que tenemos en la caja contenidos el más fuerte en general es en la parte hemos perdido un mago no me lo puedo creer está clarísimo que el cedro que es muy útil en frente a los magos creo que se es el mejor y el clan bueno yo creo que todos son muy útiles la verdad que la primera vez que jugué creo que no conseguí utilizar la parca la parte de las callas porque la marca de sus pero me fui a la punta de sus y poner las callas 1 a 2 a 4 a 4 a 5 a 5 a 4 a 5 chi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Pues yo creo que he visitado varios Y aquí hay alguien, aquí hay alguien ¿Quieres apuntar? ¿Qué es Cerbero? ¿Qué tienes que buscar? bastante fácil y ahora me vienen aquí a tocar las narices y esta para que me sirva 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 y 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 La bota El pico era el 4 Está bien Joder, qué mala memoria ¿Por qué no me deja coger primero este? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esto lo tenemos bien ¿Pero esto qué es? 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 Inconquistable ¿Pero esto qué es? 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 ¿Pero ancienced en amargar por síntomas? ¿Pero esto qué es? A ver como actúa Lorbe A ver como actúa Lorbe ¡Vamos, a verla la creata! ¡Vamos, a verla la creata! ¡Vamos, a verla! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!